Le cuento que una de las zonas más vulnerables ante inundaciones en este tipo de condiciones climáticas es el Bajo Lempa. Sin embargo, los habitantes ya se están preparando para lo peor. El río Lempa durante la época lluviosa es una amenaza para los habitantes del caserío Los Naranjos en San Carlos. Esta zona se vuelve vulnerable ante las inundaciones y ante la nueva alerta declarada por las autoridades. Nosotros nos trasladamos hasta acá para conocer cómo se están preparando ante el paso del huracán Iota. La casa de Doña Carmen es una de las más vulnerables, ya que se encuentra a un costado del río. Sin embargo, antes que el agua inunde su terreno, ella ha preparado sus pertenencias y está lista para salir en caso que sea necesario. Se llena, además cuando sueltan las presas, porque solo fuera el agua, pues se llena, pero cuando sueltan las presas sí es grave esto. Vea, se nos llena, se sube los gaviones y pasa por todo este lado. Le digo que he lavado toda esa ropa para no dejar ropa limpia y guardarla. Ahí tiene el solo de sacar. Le vengan mis hijos, como solo yo estoy, vamos a ver si arreglamos lo demás. Y si hoy viene esa agua, pues salir. Bueno, niño Carmen, yo estoy pendiente, oye, por cualquier cosa, porque ahorita la presidenta y el muchacho de Protección Civil andan en una reunión con la Sela y en Santa Marta a saber qué noticias traen. Si hay que albergar a la gente, pues usted esté lista por cualquier cosa. Los miembros de la Comisión de Protección Civil de la localidad se mantienen vigilantes ante cualquier eventualidad. Además, cinco salones del Centro Escolar Cacerío Los Naranjos ya están listos para recibir a las familias que ante una emergencia se vean obligadas a abandonar temporalmente sus hogares. Este salón tiene capacidad para cinco familias. Serían unas entre 10 a 13 personas, adultos y niños. Tenemos los servicios sanitarios, energía y el agua que nos abastece en distintas instituciones. Por ejemplo, la cel y también agua embotellada, o sea, para consumo humano. No la tenemos. Pero si tienen algunas colchonetas, me imagino. Colchonetas sí tenemos, como puede ver, tenemos unas, pero no son suficientes. Ella asegura que han realizado tareas de limpieza y han preparado colchonetas y otros recursos. Pero necesitan otros implementos para atender a los posibles afectados. Hacen falta colchonetas para que los albergados puedan estar. Lo que son utensilios de sanitización por el COVID-19 y más que todo la alimentación. Utensilios de cocina que el albergue cuenta con muy pocos. Por su parte, colaboradores de CEL trabajan limpiando canales y cunetes del sector para prevenir inundaciones. Camarógrafo Edwin Linares, Diana Varillas, Noticias 4 Visión.